Hola a cada uno en todos nuestros 20 diferentes campus y a quienes nos acompañan en línea. Si miran sus notas del mensaje, esta es la parte 2 de una nueva serie. Años atrás leí un reportaje sobre un hombre sin ninguna identificación, que hallaron golpeado, desnudo e inconsciente, tras un local de hamburguesas en Georgia. Él recuperó la conciencia, pero estuvo totalmente amnésico los pasados 8 años. Y nadie sabe quién es este hombre. No traía identificación. El FBI investigó sus huellas y ADN y nada. El Dr. Phil de la televisión contrató a un investigador privado y nada. Una buena enfermera lo recogió y está tratando de reactivar su memoria. Pero nadie conoce su identidad. Imagina que tú fueras ese hombre y que por 8 años tuvieras tu identidad completamente borrada. ¿Cómo te sentirías? Esta semana leí que el robo de identidad cuesta a la gente millones en pérdida de dólares y pesos y euros y yuanes y otras monedas. El robo de identidad es un problema global. De hecho, en Norteamérica hay un nuevo timo de los ladrones de identidad que... Ellos usan identidades robadas para pedir devolución de impuestos y así robarla a quien le corresponde. En un año, más de 1.5 millones en devoluciones fueron robados en Norteamérica. Y resulta que cada año el gobierno paga más de 5.000 millones en devoluciones a gente a quien no pertenecen, a cuentas falsas. O sea que los últimos 5 años, el gobierno ha regalado 25.000 millones de dólares de tu dinero, si vives en Norteamérica, a ladrones de identidad. Pero, ¿sabes qué? Hay un ladrón aún más siniestro y aún más vil de tu identidad. Y su nombre es Satanás. Y quiere robarte mucho más que tu dinero. Quiere robarte tu identidad. El diseño con el que Dios te creó. Él quiere esconder tu identidad. Quiere disminuir tu identidad. Quiere confundir tu identidad. Él no quiere que sepas quién eres en verdad, quién quiso Dios que fueras. No quiere que conozcas el poder que tienes como hijo de Dios, como hijo o hija en la familia de Dios. Una de las razones de que te canses tanto y te estreses tanto es porque hay una espiritual invisible y espiritual a batalla o guerra, en marcha en tu vida, por tu identidad en todo momento. Como tú, pastor, necesito que lo entiendas. Satanás no es tan poderoso como Dios. Por decir, Satan no puede crear nada. No puede crear. Solo puede distorsionar. Puede pervertir. O puede destruir, pero no crear. Puede pervertir, distorsionar, destruir las bellas cosas que Dios crea. Y por supuesto vemos eso. Donde sea. ¿Lo hace con el dinero? ¿Lo hace con el sexo? ¿Lo hace con la belleza física? Lo hace con el poder. Lo hace con tu identidad. Y Satanás usa muchas herramientas para confundirte respecto a tu identidad. ¿Qué usa? Bueno, número uno, usa el dolor, la pena y el trauma. Si Satanás puede hacerte enojar, amargarte o avergonzarte sobre algo que te ha pasado a ti o por ti o en ti, entonces va a distorsionar tu identidad. Así que usa la pena. Número dos, usa las opiniones de los demás. Y yo, yo, yo odio decírtelo, pero la gente suele mentirte. Y algunas cosas que te han dicho de ti o sobre ti, amigos o tus padres, compañeros o enemigos o amigos, no son verdad. Pero él puede distorsionar tu identidad con lo que ellos digan de ti. Él usa la cultura, usa los medios. Y te llegan mensajes todo el tiempo por los medios, películas, música, novelas que les deberías copiar. En lugar de ser quien Dios te diseñó para ser. Y por supuesto, número cuatro, Satanás usa pensamientos que él sugiere a tu mente. Y cuando los pone en tu mente, dice, no eres bueno, no vales, nunca lograrás nada. ¿Y qué fracaso? Son todas las cosas que él dice. Y más que nada, él usa lo que tú te dices. Usa las mentiras que te dices y te repites sobre ti. Usa tus sentimientos. Y te dice, pues me siento así, debe ser verdad. Los sentimientos son terribles para indicar la verdad. Con frecuencia nos saca de base. Solo porque sientas algo no lo hace verdad. Los doctores te dan medicina para estimular tu cerebro y hacerte sentir cosas que son totalmente falsas sobre ti. Pero cuando logra Satanás, logra que creas esas cosas. Puede distorsionar tu identidad. Y en mi primer mensaje, al inicio de esta nueva serie llamada Los Fundamentos para una Vida Plena, ya hablamos del tiempo de Dios en tu vida. Pero como tú, pastor y entrenador espiritual, mi meta para ti es que tú vivas una vida plena. Así que hoy quiero enfocarme en otro muy importante componente o elemento de los fundamentos para una vida plena. Quiero que aprendas a ver tu verdadera identidad en Cristo. Lo que Dios dice sobre ti, lo que es verdad sobre ti. Saber quién eres en realidad, cómo te hizo Dios. Y saber lo que Dios piensa y dice sobre tu identidad. Es en absoluto esencial para vivir una vida plena. Tu alegría está directamente conectada con tu identidad y cómo te ves a ti mismo. Y si no sabes quién eres en realidad, no puedes ser en verdad feliz. No puedes ser exitoso. No puedes relacionarte con otras personas. No puedes realizarte en verdad. ¿Y cómo puedo saber quién soy en verdad? Bueno, en el siglo XVII, el famoso físico y filósofo Blaise Pascal escribió. No sólo no es posible ver a Dios, sino por Jesucristo. No nos podemos conocer, sino por Jesucristo. Igual la vida y la muerte, sólo por Cristo. Apartados de Jesús, no podemos saber el significado de la vida, o la muerte, o el significado de Dios, o aún el de nosotros mismos. Y en la Biblia, el Nuevo Testamento enumera más de 35 diferentes aspectos de tu identidad en Cristo. ¿Lo sabías? Si lees el Nuevo Testamento, encontrarás 35 verdades sobre tu identidad en Cristo. Hoy sólo quiero enfocarme en cinco. Cinco aspectos de tu identidad, si los entiendes, los crees y los aplicas, construyes tu vida sobre estos cimientos, como sólida roca de la verdad, estos cinco aspectos van a cambiar tu vida. Ahora, los cinco aspectos de tu identidad que quiero que veas en este tiempo juntos, se encuentran en la primera carta de Pedro. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, allí, San Pedro nos da cinco descripciones de nuestra identidad. Es todo lo que veremos hoy. Voy a leerte este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice así. Pero ustedes son linaje, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Cada una de estas declaraciones está llena de significado. Dice, ustedes son estas cosas para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. No tenían identidad, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hoy vamos a desentrañar el significado de cada una de estas cinco frases, porque cada una está cargada, está llena de significado para tu vida. Esta es tu imagen ante Dios, su visión real de ti en Cristo. Así que, primero, escríbelo. En Cristo, número uno, Dios me acepta por completo. Es lo primero que debes saber de tu identidad. En Cristo, Dios te acepta por completo. Y eso no importa, porque las heridas más profundas suelen venir del rechazo. Porque el rechazo hiere mucho. Y todos sufrimos rechazo en nuestra vida. Pasamos muchas de nuestras vidas tratando de ser aceptados. Ser aceptados por nuestros padres, aceptados por compañeros y amigos. Queremos la aceptación de quienes respetamos. Queremos la aceptación de quienes envidiamos. Y esta ansia de ser aceptados influye en toda tu vida. En la ropa que tienes, el coche que traes, la casa que compras, la carrera que eliges. Y compramos y hacemos todo tipo de cosas locas para ser aceptados. Ahora, la pena de no ser elegido en un equipo probablemente te haya pasado. Están eligiendo gente y no eres uno de los primeros elegidos y piensas, oh Dios, por favor, no dejes que sea el último. Y lo odias. Ser la última persona elegida cuando forman equipos. Ser elegido hace mucho por tu autoestima. Y si te eligen por un premio, si te eligen para honrarte, si te eligen para un ascenso, ¿sabes qué eleva mi autoestima? Es a Kay Lewis, ahora Kay Warren. Me eligió, sobre todo a los demás. Le gané a todos. Los vencí. Kay me eligió a mí. Eso me da valor. La buena nueva, primera de Pedro 2.9. Ustedes son un pueblo elegido por Dios. ¡Wow! Si Dios te elige, si le gustas a Dios, si tú te aceptas, si a alguien más no le gustas, es su problema. ¿Y por qué soy completamente aceptable? Porque Dios me eligió antes de que todo existiera. La Biblia dice en 1 Efesios 1.4, Dios nos escogió en Cristo, nos eligió en Cristo. Desde antes de la creación del mundo. ¿Sabías eso? Antes de que Dios creara el universo, ya te había elegido. Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Antes de que Dios eligiera crear el sol, antes de que Dios eligiera crear los océanos, antes de que Dios eligiera crear la tierra, el mundo, las aves y todo lo demás, te eligió a ti. Eso muestra cuán valioso, cuán aceptable eres. Dios te muestra que eres aceptable. Número 2. Jesús me hizo aceptable con su muerte en la cruz. Tito capítulo 3, verso 7 dice, Por su gran amor, Dios nos aceptó. Encierren eso, por favor. Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperado. Bien, esta aceptación Dios te acepta. No está basada en tu desempeño. No se basa en lo que tú hagas. Se basa en lo que Jesús hizo. No se basa en quién seas. Se basa en lo que Jesús es. Es su carácter. Dios te ama y te dice, eres aceptable. Porque mi hijo murió por ti. Yo te hice y mi hijo murió por ti. Entonces, lo primero que debes saber sobre tu identidad es que eres completamente aceptable. La segunda cosa que debes saber de tu identidad, lo que Dios dice de ti, su verdadera visión de ti es esta. No solo me acepta por completo, soy extremadamente valioso. Eres extremadamente valioso. De hecho, la Biblia dice que tu vida es invaluable. La mayoría de ustedes saben que colecciono libros. Tengo una biblioteca de más de 40,000 libros. Y la mayoría de ellos los compré usados. Cuando vas a una librería de segunda o buscas libro en línea, califican cada libro como malo o bueno o aceptable. Muy bueno o como nuevo. Hay categorías. Dios dice, no solo eres aceptable. Eres valiosa. Estás bien. Eres preciosa. Pedro hace una segunda descripción. En primera de Pedro 2, verso 9, dice, ustedes son una nación santa. ¿Encierren la palabra santa? Tengo que explicar eso. Ustedes son un pueblo que pertenece a Dios. Encierren la palabra que pertenece, que da valor a algo. Dios dice que tú eres precioso, eres invaluable. ¿Qué te hace tan valioso? Bueno, el valor depende de varias cosas. Primera, el valor depende de quién sea el dueño. Cuando vas a una subasta, las cosas que pertenecen a gente famosa o a celebridades o a figuras históricas cuestan más. Porque pertenecieron a alguien más. Podría ser una ordinaria, tú sabes, foto o jarrón, un zapato. Pero si perteneció a alguien famoso, esto puede elevar su valor. ¿Acaso el coche de una celebridad como Lady Gaga costaría más que tu coche? Ah, sí. ¿Los zapatos de basquetbol usados por LeBron James serían más valiosos que tus zapatos? Sí. ¿Acaso algún mueble usado por un primer ministro o un presidente sería más valioso que tus muebles? Es probable. ¿Qué tal la guitarra de una estrella de rock comparada con la guitarra que yo tengo? Sí. La pertenencia suele agregar valor a cosas comunes. ¿Y a quién perteneces tú? La Biblia lo dice, Deuteronomio 7, 6. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios, su tesoro especial. ¿Sabías que eres el tesoro especial de Dios? ¿Lo sabías? Isaías 43, verso 4. Dios dice, eres muy precioso para mí, como un metal precioso, oro, como platino. Eres precioso para mí. ¿Y por qué soy tan precioso? Bueno, porque Dios es mi dueño, pero además de eso, porque Dios es mi padre. Dios es tu padre. Y la Biblia dice en Lucas 12, 24, fíjense en los cuervos, Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Dios es tu padre. Y la otra razón por la que eres invaluable es porque Jesús dio su vida por ti. Por ti. Jesús dio su vida por mí. En 1 Corintios 7, verso 23, la Biblia dice, ustedes fueron comprados por precio por Cristo. Ahora le pertenecen a Él. Entonces, Dios murió por ti, y Dios te creó, y Él es tu padre. Entraste, le perteneces. Eso agregó valor a tu vida. Y el valor no solo depende del dueño de algo, sino que depende de lo que alguien quiere pagar por ello. Entonces, si te hiciera la pregunta, ¿cuánto vale tu casa ahora? Puedo decirte, sin siquiera ver tu casa, puedo decirte cuál es su valor. Vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. No más, ni menos. Puedes creer que vale mucho más, pero solo vale lo que alguien esté dispuesto a pagar. ¿Cuánto vale una obra de arte? Bueno, vale lo que alguien quiera pagar por ella. ¿Cuánto vale una rara tarjeta de béisbol? Lo que alguien quiera pagar por ella. Hace algunos años, recuerdo que hubo una historia en las noticias sobre la hija de un jeque árabe petrolero del Medio Oriente. Y la hija fue secuestrada, y el jeque corrió la voz por todo el Medio Oriente. Pagó cualquier precio por su regreso. Pagó cualquier precio por su regreso. Ella es la hija del rey. Bueno, tú eres la hija del rey. Tú eres el hijo del rey. Tú eres hijo de Dios. Y el mayor rescate jamás pagado se pagó por ti. Por Jesucristo. Tenemos un Dios que sufre. Dios vino a la tierra y sufrió por ti. Dios dio a su propio hijo. Por tu salvación. Por tu libertad. Cristo dio su vida. Para que tuvieras vida eterna. Y si quieres saber cuán valioso eres, solo mira la cruz. La cruz prueba tu valor. Jesús, con sus brazos extendidos, muerto en esa cruz, dice, te amo, te amo, te amo. Eres así de valioso. Así de valioso para mí. Así que la gente que te dijo en tu vida que no vales, se equivoca. Es un comentario maligno. Se equivocan. No eres despreciable. Eres precioso. No solo eres completamente aceptable para Dios en Cristo. Eres infinitamente valioso para Dios en Cristo. Él me acepta. Él dice que soy aceptable. Soy valioso. Lo tercero que Dios dice sobre ti es que eres amado. Escribe, número tres. No solo soy esas otras cosas, seré amado por siempre. Eso es lo tercero que Dios dice sobre ti. Tu verdadera imagen ante Dios. Eres aceptado por completo. Eres infinitamente valioso y serás amado por siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, dice, antes ni siquiera eran pueblo. En otras palabras, no tenían identidad. No eran nada, pero ahora son pueblo de Dios. Ahora eso tiene profundas implicaciones. Cuando aceptas a Cristo en tu vida, te vuelves parte de su familia. Esa familia, por cierto, se llama iglesia. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Se va a ir al cielo. La iglesia es lo único que durará por siempre, la familia de Dios. ¿Y sabes qué? Dios, que es padre, no se avergüenza de su familia. Mira en la pantalla este verso. Hebreos, capítulo 2, verso 11, dice, en la nueva traducción viviente, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¿No es algo increíble que Cristo Jesús diga, eres mi hermana? ¿Eres mi hermano? No le avergüenza decir, eres mi hermana, mi hermano, pues estamos en la familia de Dios. Dios, eso muestra infinito valor, muestra infinito amor. Jeremías 31, verso 3, Dios dice, Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Nadie más te ama así. Dice, yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, que nunca se acaba, dura para siempre, no se termina. Es amor inagotable, con amor eterno. Algunas personas te aman, pero te fallan. Yo le he fallado a mi esposa, aunque la amo mucho. Le he fallado a mis hijos, aunque los amo mucho. Te amo a ti, te he fallado, miembro de Sarelbag. Pero la Biblia dice que Dios tiene un inagotable amor. Y dice, te he acercado hacia mí. Y tienes que entender por tu identidad dos características del amor de Dios. Número uno, es incondicional. No es, te amo sí. Mira, muchas veces ves gente en televisión, novias o novios, que te dicen, te amo sí. Amor incondicional. Te amo si tú me amas. Te amo si me complaces. Te amo si me seduces. Te amo si haces lo que quiero que hagas. Eso no es amor. Eso es amor incondicional. También hay gente que te dice, te amo porque... Y escriben en lindas tarjetas de felicitación. Te amo porque eres atractiva. Eso es condicional. ¿Qué va a pasar cuando pierda su atractivo? Te amo porque tienes talento. ¿Qué pasa si encuentras uno más talentoso? ¿Deja de amarte? ¿Te amo porque tú me amas? ¿Qué pasa si se enferma o te deja de amar? ¿Le dejarías de amar si dice, te amo porque...? Estás dando amor condicional. El amor de Dios no es, te amo sí. Su amor no es, te amo porque... Su amor por ti es, te amo. Punto. Te amo a pesar del hecho de que no siempre me amas. De que no eres congruente. Que no siempre haces lo correcto. El amor de Dios es incondicional. Y número dos, el amor de Dios es congruente. Es decir, que no varía. No es, no es impredecible. Algunos crecieron con la incongruencia de sus padres. La incongruencia de los padres crea hijos inseguros. Una vez alguien me dijo, no sabía si mi papá iba a golpearme o abrazarme. Nunca sabía, era impredecible. Tú nunca tendrás que preguntar eso a Dios. ¿Me amar a Dios hoy? A levantarte en la mañana. Nunca tendrás que preguntar, ¿va a Dios amarme hoy? Mira, todos nos metemos en problemas. Por dudar que Dios nos ama. Con ese amor incondicional. Y también congruente. Así como inagotable es eterno. ¿Por qué? ¿Por qué serás amado por siempre? Porque Dios es amor. Salmo 100, verso 5. Su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Así que vamos a repasar. La verdadera imagen que Dios tiene de ti es que eres completamente aceptable. Eres infinitamente valioso. Eres totalmente amado, eternamente y para siempre amado. Ahora dice, número 4, has sido perdonado. Escríbelo. He sido totalmente perdonado. Esto es lo que Dios dice sobre ti. Has sido perdonado. Primera de Pedro 2, verso 10 dice, Antes no había recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Dice, miren, antes, ya saben, estaban viviendo con culpa, con vergüenza, pero dice, han recibido misericordia en Cristo. ¿Sabías que antes de que Dios te hiciera, antes de que te creara, antes de diseñarte, antes de que nacieras, Él ya sabía lo peor que ibas a hacer? Y así te ama. No lo sorprendes. No va a decir, ay, amigo, ni siquiera lo esperaba. No sabía que eso iba a pasar en tu vida. Él ya sabía todo lo malo que ibas a hacer. La buena noticia es que en Cristo, mis pecados se borran. Todos. Es como tomar un borrador gigante y eliminas todos mis pecados de un pizarrón blanco. Eso es gracia. Sabes, algunos, aún cristianos, que han aceptado el amor de Cristo y han dado su vida a Cristo, no entienden aún la gracia. Así que cada vez que algo malo pasa en su vida, piensan, Dios se está desquitando de mí. Se está desquitando de mí. ¿Trata Dios a sus hijos así? ¿Se desquita Dios de sus hijos? La respuesta es no. Por supuesto que no. Eso no es gracia. Romanos 8, 1 dice, ahora pues, ninguna condenación, cero, nada, no existe. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escribe esto en tus notas. Dios no guarda rencores. Dios dice, no guardo nada contra ti. Cuando tú pecas, cuando has dado tu vida a Cristo y estás en Cristo, Dios no lo guarda. Lo deja ir. Entonces, necesitas entender que has sido totalmente perdonado. Has sido totalmente perdonado por dos razones. Primera, porque perdonar es parte de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios que perdona. ¿Alguna vez has pensado, me pregunto si Dios se cansa de que vuelva a pedirle perdón? Bueno, en Isaías 43, 25 dice esto. Dios, yo sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. ¡Guau! Dios me perdona, no porque lo merezca, no porque me lo gané, sino porque Él es perdonador. Es su naturaleza, perdonar. Él quiere perdonar. Y la otra razón de que seas perdonado es porque Jesús pagó por tus pecados. Así que tú no tienes que pagarlos. En Efesios capítulo 1, verso 7, dice esto. Gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundante es su gracia. Muy bien. Esta es tu imagen ante Dios. Esta es tu verdadera identidad. Soy aceptado por completo y yo soy infinitamente valioso. Yo soy eternamente amado. Soy completamente perdonado. Libre y perdonado. Número 5, muy importante. Soy totalmente capaz. ¿Sabías que Dios esto es lo que piensa de ti? No eres incompetente. No eres un inútil. No eres un don nadie. Dios dice, eres totalmente capaz. Soy totalmente capaz de volverme exactamente lo que Dios me creó para hacer. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice. Ustedes son sacerdotes al servicio del rey. ¿Eso tiene muchas implicaciones? Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de Aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Dios dice que eres un sacerdote. ¿Habías pensado en eso? No lo sabías. Así es. Todo el que cree en Cristo es sacerdote. Dice que eres sacerdocio elegido. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote representa a Dios ante el hombre. Y representa al hombre ante Dios. ¿Puede nombrar un mejor puesto que sacerdote real? ¿Representante de Dios ante los líderes? Así que, ¿qué se supone que hagas tú, sacerdote, si Dios dice, tú eres sacerdote? No tienes que ir a un sacerdote a confesarte, pues tú eres sacerdote, vas directo con Jesús, sumo sacerdote. ¿Qué debes hacer como sacerdote? Hechos 26, 18. Mira este verso en la pantalla. Que les abra los ojos. Está hablando de los no creyentes. Y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Eso deben hacer. A fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Es hermoso. Es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabes? La razón por la que iniciamos el plan de paz en Zarelbach y enviamos a más de 26,000 personas hasta ahora, básicamente, como sacerdotes al mundo. A promover la reconciliación y abrir iglesias. A equipar a buenos líderes donde hay corrupción. A ayudar a los pobres con su pobreza. A cuidar enfermos donde hay enfermedad y males. Y educar a la generación donde hay ignorancia y falta de educación y cultura. Ahora, solíamos decir, cuando iniciamos el plan de paz, que no era para que los pastores de la iglesia actuaran, sino para que todos los miembros y mucha gente pensó, yo no puedo hacer eso. No podrías con tu propio poder. Pero con Dios en tu vida, con Cristo en tu vida y el Espíritu Santo, eres sacerdote. ¿Sabías eso? No con tu propio poder, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 5 y 6, dice. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Tú eres totalmente capaz. Te diré por qué esto es importante. Porque muchas personas viven su vida con una corrosiva sensación de inseguridad. Es que no estoy a la altura, no soy suficiente, no soy capaz, no estoy seguro, soy inseguro. ¿Por qué es eso? Una razón es que repites grabaciones en tu memoria. Y sigues actuando con base en lo que te dijeron años atrás. No era verdad entonces, ni tampoco ahora. Y sigues repitiendo esas grabaciones en tu mente. Necesitas reemplazar esas grabaciones de lo que te han dicho. Por la verdad que Dios dice sobre ti. Pues Jesús dijo que la verdad te hará libre. Y la Biblia dice, tú eres capaz. ¿Por qué eres capaz de manejar cualquier cosa en la vida? ¿Por qué soy yo capaz de manejar todo? Escribe, porque Cristo vive en mí. Por eso soy capaz, soy capaz. La capacidad no es sólo mi poder humano. En Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, y eres sacerdote. Y mira, estudios han mostrado que entre más joven fueras, cuando sufriste ese rechazo, mayor el impacto causado en tu vida. Y en un sentido, cuando fuiste rechazado, si fuiste rechazado, siendo un niño, te maldijeron. Te maldijeron. Te maldijeron con comentarios como, ah, tú no importas, eres un fracaso, no estás a la altura, porque no puedes ser como tu hermano o hermana, no puedes hacer nada bien. Y te maldijeron. ¿Cómo reviertes la maldición? Te lo diré. Empieza a creer lo que Dios dice de ti. Empieza a afirmar la verdad de su palabra. Toma estos versos. Toma estas notas. Recórtalas. Y haz tarjetas de afirmación con estas frases. Con esta declaración ahí. Soy totalmente aceptable. Y los versos sobre, yo soy infinitamente valioso. Y pon los versos sobre eso. Seré eternamente amado. Y los versos de eso. Y léelos. Léelos en la mañana cuando te levantes. Léelos cuando te... Ponlos junto a tu cama y léelos antes de dormir para que lo primero en tu mente en la mañana, lo último en la noche, sea tu identidad que viene de Cristo. Unos estudios demuestran que cómo te sientas contigo mismo. Tu autoimagen en gran parte lo determina lo que tú pienses que la gente que te importa más a ti piensa de ti. Lo diré otra vez. Tu autoimagen en gran parte lo determina lo que tú creas que las personas cuya opinión te importa más piensan de ti. Bueno, ya que eso es verdad, hay que recomendar que hagas a Jesucristo tu persona más importante. Que te importe más lo que Él dice sobre ti que todos los demás. Verás, en Cristo, tú eres aceptable. En Cristo, tú eres valioso. En Cristo, tú eres amado. En Cristo, tú eres perdonado. Y en Cristo, tú eres capaz. Es lo que Dios dice de ti. Esta es tu verdadera identidad. Tú no eres lo que tus padres u otros han tratado de decirte. Tú no eres lo que quienes te han criticado dicen saber que eres. No eres eso. Tú no eres lo que te dices tú mismo. Tú no eres lo que Satanás te acusa de ser. Realmente, como tu amigo y pastor, alguien que te ama, quiero preguntarte, ¿a quién le crees? ¿Vas a creer lo que tu Dios, tu Creador, tu Maestro, tu Salvador, dice sobre ti? ¿O vas a creer lo que Satanás dice o tus amigos, padres, tú mismo? No. Comienza a creer tu imagen ante Dios. Ahora, hay mucho más que podría decir de esto, pero no tenemos tiempo. Pero hay algo que debo mencionar. ¿Cómo debe mi identidad influir en mi forma de actuar? Esta es la clave. Dios espera que yo trate a los demás como Él me trata. Si entiendes eso, vas a mejorar tus relaciones mucho. Dios espera que yo trate a los demás en la misma forma en que Él me trata. La Biblia dice que hay que aceptarse unos a otros. La Biblia dice que debemos respetar a todo el mundo, aun personas con quienes no estemos de acuerdo. La Biblia dice que debemos ser amables con todos. Dice que debemos ser misericordiosos y perdonar a todo el mundo. La Biblia dice que debemos alentar los dones que Dios puso en cada quien y ayudar a que surjan en otras personas. Al final de sus notas he puesto unos versos que tratan de lo que acabo de decir. Su tarea es buscar esos versos que he puesto ahí en sus notas. Saben, años atrás yo leí la historia de un inmigrante llamado Alan Lee, que se mudó aquí a California, años atrás de Vietnam, como refugiado después de la guerra, y tuvo que huir como refugiado. Y recuerdo que él escribió, a pesar de que ahora era libre, no estaba en prisión, estaba libre en Norteamérica, pero estaba en un país nuevo y luchaba por encontrar mi identidad. Dijo, no quería ser conocido como un embarcado. No quería que me conocieran como un refugiado. No quería ser conocido como, él dijo, un inmigrante. Dijo, yo no sabía cuál era mi identidad. Luego, en 1983, entregó su vida a Cristo Jesús en un evento de Billy Graham, y descubrió su verdadera identidad en Cristo. Recientemente, escribió esto. Escúchalo. Hoy, ya no estoy confundido de quién soy. Soy hijo de Dios, y mi ciudadanía está en el cielo. Estoy agradecido por encontrar mi verdadera identidad. Mi identidad en Cristo. Eso da estabilidad, da seguridad, da satisfacción, da significado. ¿No te gustaría tener eso? Vamos a orar. ¿Quieren inclinar la cabeza? Quiero guiarlos en una oración de identidad, y quiero que la hagan conmigo. Solo di lo que yo diga en tu mente a Dios. Di, gracias, Padre. Di, gracias, Padre, porque puedes sanar corazones, y recuerdos amargos, y daños a la autoestima. Gracias, Dios, por hacer eso. Gracias porque los patrones pueden borrarse y revertirse. Gracias porque puedes convertir a un don nadie en alguien. Jesús, ayúdanos a vernos con tus ojos de amor. Quiero que ores así, querido Dios. Ayúdame a verme a mí mismo, como tú me ves. Gracias por amarme, y por enviar a Jesús a morir por mí, para que fuera perdonado. Jesús, desde hoy, en adelante, quiero escuchar lo que tú dices, no lo que otros digan. Y quiero cumplir mi verdadera identidad, no lo que los sentimientos me digan. Hazme darme cuenta de que mis sentimientos no mienten. Quiero aprender a confiar en ti, y en tu palabra, por completo, en cada área de mi vida. Quiero preocuparme más por lo que tú piensas, que por lo que otros piensen. Que la verdad, tu verdad, me haga libre. Con la cabeza aún abajo, quiero que repitas estas verdades conmigo. En voz alta. En nuestros 20 campus, y quienes nos ven en línea, quiero que digan esto en voz alta. Dilo, debido a Jesús. Solo dilo, debido a Jesús. Soy aceptado por completo. Soy extremadamente valioso. Soy eternamente amado. He sido totalmente perdonado. Y también soy totalmente capaz. Amén.